un incendio al interior del complejo petroquímico cangrejera obligó al desalojo del personal y a los cuerpos de contra incendio a combatir el fuego al final el siniestro fue controlado fuentes extraoficiales informaron que saldrá de operación el turbo generador 5 petróleos mexicanos no ha dado la versión oficial de los hechos hasta aquí la información soy pedro cayetano hasta pronto un saludo